Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Solana, una criptomoneda que está desafiando todas las expectativas. Tras superar una turbulenta crisis tras la caída de FTX en noviembre de 2022, que afectó en gran medida a Sol por la gran participación de Alameda y FTX como venture capital del ecosistema de Solana, esta ha resurgido como el ave Fénix, alcanzando los 60 dólares recientemente y teniendo una rentabilidad superior al 500% desde principios de año, incluso en un contexto donde se están vendiendo tokens SOL como parte de la liquidación de FTX. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo nos otorga una de las oportunidades más emocionantes en el mercado cripto, veremos los acuerdos con Visa, Spotify, Amazon Web Service y Google que se produjeron en Breakpoint, su reciente convención en Amsterdam, así como la puesta en marcha del nodo validador Fire Dancer, que coloca a Solana como la Layer 1 más rápida de todo el ecosistema. Y ojo, es muy importante que te quedes hasta el final del vídeo porque analizaremos cuál es el mejor momento para entrar en Solana si te has perdido el rally. Así que sin más dilación, vamos a por Solana. Bien, en este gráfico donde vemos el performance o la rentabilidad relativa a Bitcoin en burbujas, podemos ver que en el mes pasado, o sea en los últimos 30 días, Solana ha tenido un 78% de rentabilidad mejor que Bitcoin. Es decir, esto no es en relación al dólar estadounidense, sino al Bitcoin. Esto lo vemos en el último mes. En la última semana vemos que ha sido un 26,79% también, con lo cual estamos viendo que Solana está teniendo una rentabilidad mayor que Bitcoin, tanto a nivel del mes pasado como a nivel de la semana pasada. Y estos son muy buenas señales, que a nivel técnico, el comportamiento del precio, pues nos va indicando que estamos teniendo muy buenas oportunidades y que por fundamentales Solana está teniendo muy buen comportamiento. Vamos a ver el gráfico y al final del vídeo os voy a comentar cuáles son los puntos más interesantes que podemos tener de entradas en Solana. Estamos en gráficos diarios de los últimos meses. Vemos como prácticamente está teniendo velas diarias alcistas. Si lo ponemos en gráficos semanales, vamos a ver como desde la caída de FTX, que fue en noviembre de 2022, vamos a poner un poquito más grande para que se vea mejor el gráfico, desde la caída que llevó el precio a nivel de 13. Luego recordad también que los días de Navidad, del 23, 22, 23 o 26 de diciembre, fue este mínimo, que fue un poquito susto, de este 8 se recuperó muy rápido en enero, volviendo otra vez a los niveles de post FTX. A partir de entonces estaban en rango desde el nivel de 24 a 14 y fue el 23 de octubre, el día que Bitcoin empezó a subir por el tema del FTX, del ETF, perdón, del listado de ETF, cuando todo el mercado, o gran parte del mercado de altcoins empezó a subir y en gran manera Solana haciendo outperforming de prácticamente el resto de los Liars One. Vamos a ir un poco viendo por qué, cuáles son los fundamentales detrás y qué es lo que ha sucedido en este último año, y qué es lo que ha sucedido en estos últimos meses, para que Solana tenga estos fundamentales tan fuertes. Por otro lado, toda la prensa internacional, fijaos aquí Forbes, está mostrando a Solana ya no como un loser, como había sido todos los meses anteriores y desde la caída de FTX, sino ya nombrando a Solana como ganador, ganando Solana como que estaba haciendo mejor performance que el resto de las criptos, y bueno, pues esto ha ido calentando mucho también por fundamentales la valoración de Solana. Tenemos también declaraciones de antiguos ejecutivos de Goldman Sachs, pues diciendo que la ascensión de Solana está siendo meteórico y bueno, pues citando a Fire Dancer, ahora vamos a hablar que es Fire Dancer y porque es tan importante. Tuvimos también el State of Solana, que este es un report que hace Mesari cada trimestre, sobre las diferentes Layers Ones y sobre todo el de Solana, pues fue realmente bueno. Lo vamos a analizar con un poquito más también de detenimiento y por lo tanto, pues hemos estado viendo que Solana ha estado con un gran, con grandes datos de fundamentales que han un poquito llevado al precio a los niveles en los que nos encontramos. Este es el report, que lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Y aparte de ello, vamos a ver ciertas gráficas que nos van a ayudar a comprender los datos de Solana y su valoración actual. Bien, por un lado estamos viendo que flows, es decir, los incomes que están entrando de dinero por assets, por token, en millones de dólares. Y como estamos viendo, que en datos semanales e incluso mensuales, están incluso superiores a los de Ethereum y son de segundos detrás de Bitcoin. Es decir, estamos viendo que el income flow de Bitcoin durante el mes de octubre ha sido de 409 millones, en Ethereum ha sido negativo y Solana positivo de 66,9. Estos datos son al 27 de octubre. El 27 de octubre es cuando empezó a moverse todo el mercado del Sistam. Por lo tanto, muy probablemente ahora Ethereum los tiene ya positivos, por supuesto, pero Solana todavía, todavía una cantidad mayor. Pero bueno, independientemente del dato que sea exacto, quiero mostrar este dato para que veáis la gran cantidad de dinero que está entrando a Solana y cómo está dentro de los layer 1 en segunda posición. Bien, última, muy importante también, es el evento, como he comentado antes, de Breakpoint, que tuvimos en, no antes se ha realizado en Lisboa todos los años anteriores, pero que este año se ha realizado en Amsterdam y que en un momento dado, pues ha servido para mostrar los diferentes lanzamientos que está realizando Solana y bueno, pues por otro lado también ser un punto de unión entre developers y VCs de todos los proyectos. Y por un lado, pues Solana Labs que lanza Big Shift en beta para simplificar el desarrollo de juegos en blockchain y este es un vertical muy importante para Solana, el tema del gaming, el tema de los juegos. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, existe un juego que se llama Staratras, el cual es el que tiene mayor número de transacciones dentro de la red de Solana. Aproximadamente creo que son el 25% de las transacciones diarias que se realizan en la red de Solana son proporcionadas por un juego, por solo un juego, que es Staratras. También se presentó File Dancer, que es un nuevo validador, un nuevo software que va a estar en paralelo trabajando para tener mayor performance en la red de Solana. Inicialmente se creó para que tuviéramos los errores de fallos en la red de Solana al cero. Recordar que durante los últimos 24 meses hemos tenido varios altercados en la red de Solana que han dejado la red sin funcionar durante ciertos minutos, en algunos casos, incluso horas en algún otro. Creo que llevamos ya casi 10 meses sin tener ningún old performance. Pero para poder variar esto y para poder mejorar esto, se creó el File Dancer, que es un software completamente nuevo, escrito desde cero, que trabaja en paralelo con los diseños como validador. También de tal manera que si se cae el software originado por el software original, pues empezaría a funcionar el File Dancer. Esta era la idea original, de tal manera que según Anatoly, que es uno de los fundadores de Solana, era muy improbable, vamos, una relación prácticamente improbable, que si se da un fallo en los validadores con el software de la versión 1, podríamos hablarlo de alguna manera, que todavía está en beta, sería improbable que el mismo fallo se replicara con la nueva redacción del nuevo software. Pero a partir de aquí también descubrieron que el nuevo software de File Dancer, que lo estaba desarrollando más una firma de High Frequency Trading, recuerda que High Frequency Trading, que también está dentro de las finanzas tradicionales, es decir, que proviene de las finanzas tradicionales, como el Nasdaq, S&P, etc., etc., requiere tener un software muy específico, que tenga muy buen performance, que pueda escalar mucho, porque necesita muchas transacciones por segundo. Pues el know-how de esta empresa, especializada en muchas transacciones por segundo, lo que ha hecho es que pueda tener hasta un millón de procesos por segundo, y por tile, es decir, por bloque, y que además pueda escalar con el hardware, de tal manera que el performance puede llegar a ser ilimitado y que el software no tenga una limitación en el desarrollo de la red. Todo esto hace que Solana sea la layer 1 con mayor rapidez que existe en el ecosistema blockchain, lo cual es muy bueno para casi todas las aplicaciones de retail. Es decir, desde poder gestionar un marketplace o desde poder gestionar cualquier sistema de retail con muchas transacciones, vamos a ver luego también que Visa está creando transacciones o tiene pensado crear transacciones a través de la red de Solana. Estos son un montón de miles de transacciones por segundo que necesita una red muy potente, muy rápida y muy barata para poder procesar. Bien, además tenemos una payment que, bueno, pues estaba funcionando el Solana Pay de forma también muy bien, se está escalando mucho y que en un momento dado incluso estuvo funcionando en todo el evento de Breakpoint. Bien, otra de las cosas que se anunciaron es que Amazon Web Service pues también iba a tener el desarrollo de nodos a modo de blueprints disponibles en su red, con lo cual de cloud en la nube las personas se llevan a poder, los developers se van a poder desarrollar también en Solana. Otro tema muy importante es como Solana pues casi no consume energía y fijaros la comparación con el resto de las redes. En comparación, por ejemplo, con Ethereum que sería pues su principal competidor. Competidor, recordad que a Solana se le suele llamar mucho el E-Cillion Killer, pues es nada más y nada menos que 0.004, es decir, hay dos miles de veces inferior al consumo de la energía que se realiza en E-Cillion y bueno, pues incluso inferior a la que se realiza en un Google Search, es decir, cada vez que realizamos una búsqueda en Google, es decir, lo estamos incluso comparando con el software tradicional. Bien, por otro lado, estamos viendo una publicación de hace prácticamente nada, 10 días, como se veía el 50 como un target a superar y fijaros que nada, que ya estamos por el 60, con lo cual incluso hasta hace poquitos días, es decir, una o dos semanas, todos aquellos targets que parecían incluso hasta un poco sensacionalistas, pues no solamente han llegado hasta ahí, sino que han sido superados. Bien, en este gráfico vemos todavía las oportunidades que tiene Solana para crecer, porque aquí estamos viendo el porcentaje que las diferentes tokens tienen en relación a Ethereum dentro del market cap y estamos viendo que Solana es prácticamente el 5%, bueno, al día de hoy un poquito más, porque esta gráfica tiene por lo menos una o dos semanas, podemos ver que estará ya en torno al 10% porque prácticamente ha tenido casi el performance que Ethereum en este tiempo, pero fijaros, entre 5 y el 10% del total de Ethereum, con lo cual, pues fijaros todo lo que queda por crecer todavía. Bien, en este gráfico o en esta tabla vamos a ver la comparativa entre Solana y Ethereum y hay algunos datos que nos van a sorprender y son los siguientes. Bien, en la fila de arriba tenemos en la fila de abajo tenemos a Solana, esta tabla está proporcionada por Inves Answers, estamos viendo que en un momento dado tenemos las diferentes columnas de comparación y vemos que el índice de Nakamoto, el Nakamoto Coefficient, el coeficiente de Nakamoto lo que nos permite es un poquito comparar las diferentes layers para poder ver el grado de descentralización que tienen. Un nivel mayor, o sea, un índice mayor indica mayor descentralización y fijaros como estos son datos objetivos, no es ninguna cosa rara. Tenemos como Solana tiene un valor de 30, así que es cierto que existen varias formas de poder medir la descentralización, que el índice de Nakamoto no es el único, pero es uno que se utiliza mucho por los developers y para poderlo comparar, etcétera, etcétera. Y estamos viendo que incluso es superior que Ethereum, por lo tanto, en la narrativa de que Solana es una red que está muy centralizada, etcétera, yo creo que nos la deberíamos de quitar ya de la cabeza, más cuando todo el tema de FTX ya ha desaparecido. Es decir, sí que es cierto que incluso teniendo un índice de Nakamoto antes bastante elevado, muchos nodos podrían estar perteneciendo a FTX y a la media research, pero todo eso prácticamente ya ha desaparecido, con lo cual estamos teniendo ahora unos datos muy diferentes. El block time, es decir, el tiempo en segundos para crear un bloque, en Ethereum es de 12 segundos, en Solana es prácticamente cero. El tiempo para poder finalizarlos es de 384 segundos en Ethereum y de 2 en Solana. El número máximo de transacciones por segundo es de 45 en Ethereum y 710.000 en Solana. Esto incluso va a ser ahora mayor con el Five Answer. Las transacciones diarias en Ethereum son de un millón y las transacciones diarias en Solana son de 17 millones. Un poquito estos datos son los realmente fuertes de Solana, es decir, el número de transacciones y son los que están llevando a que... Porque vamos a ver, vamos a dejar aquí una cosita clara. Al final, dentro de varios años, tendremos varias redes Layer One que serán las Champions, las campeonas y cada una tendrá un nicho específico. Es decir, no es que vaya a dejar de existir Solana o vaya a dejar de existir Ethereum o vaya a dejar de existir otras Layer One. Cada una va a tener... Por supuesto que algunas desaparecerán, pero muchas de ellas van a convivir conjuntamente y van a tener su nicho de mercado. Y Solana, sobre todo, se está haciendo muy fuerte en Retail. Es decir, por ejemplo, todo lo que es Gaming, todo lo que son aplicaciones de pagos, como el tema de Visa, de Spotify, que en un momento dado puedan generar miles y miles de transacciones. Incluso tenemos la tecnología disponible para poder crear incluso hasta un exchange. Es decir, el Nasdaq podría en un momento dado tener todo el sistema de Blockchain transaccional en una red tan rápida cuando Fidance esté funcionando como es Solana. Sin embargo, otras redes no permiten dicha velocidad, pero igual pueden considerarse más seguras y por lo tanto, pues tener mayor participación en un B2B o en un DeFi, etc. Usuarios activos diarios, 327.000 en Ethereum, 288.000 en Solana. Estamos viendo que aunque hay mayor número de transacciones en Solana, sin embargo, hay mayor número de usuarios en Ethereum. Bien, esto es un poquito el ratio entre uno y otro, que es 3,3 y 61,7. Esto es muy importante, sobre todo para cuando se busca una red en la cual cada transacción sea muy barata, como por ejemplo Visa. De hecho, una de las directoras de Visa Internacional estuvo en Breakpoint y estuvo un poco comentando esto, que ella, o sea, ellos lo que necesitaban. O sea, vamos a ver, Visa, ¿para qué quiere Blockchain? Pues para mejorar sus procesos. No es que quiera Blockchain un poquito por ayudar al ecosistema cripto. Ellos son una multinacional, van a mirar un enfoque de futuro, de tecnología, pero sobre todo que les abarate sus procesos. Si no encuentran una tecnología que abarate sus procesos, de hecho, en una conferencia ella comentaba que era agnóstica en cualquier tipo de red, es decir, que ha valorado más de 6 o 7 soluciones y que al final se han decantado por Solana porque era la más rápida y sobre todo la más barata para poder tener un fee de 0,004 dólares por transacción en relación a 4,7 dólares de transacción media en EZIL. EZIL todavía gana por goleada en Developers, 1,806 por 369 en Solana. Por lo cual, vemos estos datos que a muchos de vosotros quizás os sorprendan y que, bueno, es una nueva forma de ver Solana por datos que avalan sus fundamentales. Y eso es un poco parecido a la gráfica que hemos visto, el Solana Dominance, que de momento es poquísimo, como estamos viendo en relación a todo el mercado global, de que estamos, perdón, 1,3 trillones, fijaros como Bitcoin tiene el 5,36% y 5,17,32 y Solana 1,45. Como este gráfico tiene una o dos semanas, es muy probable que ahora en vez del 1,45 esté ya casi en el 2, pero no deja de ser un dato interesante, sobre todo por las expectativas de crecimiento que podemos tener. Recordar que, además, en lo que nos importa también a nosotros, que es una rentabilidad que pueda tener el token, que luego vamos a esto, ahora enseguida vamos a hablar de esto y cuál es el mejor punto para entrar. Recordar que cuanto menos market cap tengamos, es más fácil mover el precio, porque con menor cantidad de dinero que entre, esos flows que os he enseñado al principio, pues más se va a mover el precio. Por lo tanto, será cada vez más difícil mover el precio de Bitcoin, el segundo Ethereum y en este caso el tercero Solar, ¿vale? Bien, y con estos gráficos, yo creo que estamos viendo o hemos repasado todos los datos fundamentales que tenemos, tanto en datos de cómo está funcionando la red, como las novedades que hemos visto en Breakpoint, un poco por resumir, hemos visto los lanzamientos de las diferentes apps, hemos visto esos acuerdos con Visa, con Shopify, la emisión de Fire Dancer, que ya está en la testnet, y bueno, pues nos ha servido para repasar. Bien, y vamos a ver ahora en los gráficos los cuales el punto ideal de entrada. Bueno, estamos viendo que desde el 23 de octubre hasta el día de hoy, hemos tenido velas alcistas enormes, algunas pues de un montón de tanto por ciento diarios y fijaros qué línea recta. Yo mismo el 23 de octubre, el día que he empezado a despertar, por decirlo de alguna manera, Bitcoin por el tema del cotillo del ETF, pues he estado incorporando más proficciones en Solana, pero sí que es cierto que cuando se marchó a los 40 y pico, en este caso 46, estaba esperando un retroceso que no ha llegado. De hecho, fijaros, el precio está el 63. Entonces, para todos los que no estéis en Solana y queréis entrar o los que queréis añadir más posiciones relativas, es mi caso también, por ejemplo, y para tener un mejor precio medio de entrada, bueno, podemos tener todavía muchas oportunidades. Vamos a ponerlo en gráficos semanales y en gráficos semanales, pues podemos ver que todavía hay muchos dir si está ya por la mitad, pero bueno, está ahí por una escala logarítmica, ¿vale? Entonces, la escala logarítmica lo que nos dice es que en un momento dado tenemos todavía hasta all-time highs, pues nada más y nada menos que un 400%, que es un por 5. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, comparando con los otros ciclos, los otros tres o cuatro ciclos que hemos tenido en NAS crypto, normalmente en el bull market siempre hemos tenido hasta 2, 3 y 4 retrocesos de hasta un 20% de media en Bitcoin, en las altcoins es mayor porque la volatilidad es mayor, ¿no? Por lo tanto, entre que tenemos esa información y que tenemos ahora una sobrecompra, fijaros en el RSI, la RSI está muy sobrecomprado, está por niveles nada más y nada menos que el 81, que son los datos máximos han sido del 86, casi el 90. Son datos muy, muy de sobrecompra, además lo estamos viendo, no hace falta casi ni mirar el RSI, fijaros que tenemos prácticamente una línea recta aquí con una pendiente enorme. Esto antes o después tiene que caer. ¿Cuáles son los puntos de caída? ¿Qué podemos proveer? Bueno, a ver, el más vistoso por la ley de oferta y demanda es que la resistencia que hemos tenido mayor ha sido de un 32, por lo tanto, este nivel de resistencia nos gustaría que fuera un soporte y que el precio llegara hasta este nivel de 32. Además, coincide con el 61,8% del retroceso de Fibonacci que hemos tenido desde la base más o menos del 17 que hemos tenido en septiembre. Fijaos, en septiembre estaban 17. Solo dos meses, qué barbaridad. Y el 61,8% de retroceso sería más o menos ese mismo nivel de 32. Yo no esperaría que llegara al 30 y que, por lo tanto, un 35 así que 61,8 sería un excelente punto de entrada. Sin embargo, en otro orden de cosas, mientras Bitcoin sigue estando alcista y un poco con el FOMO que está habiendo en Solana, pues quizás no podemos esperar un retroceso mayor del 38 y un precio de 45 incluso igual sería un buen objetivo. Por lo tanto, quizás podéis dividir la carga en dos, es decir, entrar en cuanto llegue a 46 y volver a entrar en el 32. Recuerda que nunca se sabe lo que puede pasar si empezamos a tener datos de cotillidos de fundamentales o bien porque el Fight Dancer empieza a fallar. Bueno, aunque ahora está en testnet, todavía no está en producción, pero cualquier cosita negativa de Solana que además esté acompañada con malas noticias cripto, pues podría llevarnos el precio de nuevo a estar dentro del rango que tuvimos del 32 al 17. Eso nunca se sabe, pero bueno, ahora estamos en un momento de bastante FOMO, estamos esperando las aprobaciones del ETF de Bitcoin y en principio, pues todo apunta a que, vamos a verlo en gráficos semanales de nuevo, Solana igual entre, igual que el resto del mercado cripto ahora en consolidación, en rango y precios de retroceso, pero bueno, al ser uno de los tokens con mayor comportamiento o porcentaje a Bitcoin y si lo sigue siendo, quizás no tengamos dicho retroceso. Yo ahí lo estoy esperando también y esperemos que llegue al 33. Si alguno se decide a entrar ahora, si es a largo plazo, está muy bien porque tenemos un por 5 todavía a ultam highs y que muy probablemente luego estamos teniendo muchas valoraciones de analistas que nos llevan a Solana para este ciclo a 500 o incluso 1000, es decir, multiplicar por 2 o por 3 y pico en la valoración de ultam highs. Incluso ya estamos teniendo la valoración de 3.000 para antes del 2030. Es decir, bueno, hay mucho fuego con Solana y si en noviembre y diciembre era que se iba a desintegrar, ahora es todo lo contrario. Vale, por lo tanto, a largo plazo sigue siendo un buen momento para entrar. a corto plazo, es decir, si alguien quiere hacer un trading más rápido, de swing trading o incluso intradía, yo esperaría un retroceso mayor porque quizás luego vuelva y llegue la vuelta. Participa por favor y deja tus comentarios en el canal. Me encantaría saber cómo ves el mercado y en qué criptomonedas estás invirtiendo a corto o largo plazo. ¿Estás invirtiendo en Solana? Me despido ya. Espero que te haya gustado este vídeo y si ha sido así, te agradecería también que dirías un like y te suscribas al canal. Te deseo un día increíble y nos vemos pronto.